Verónica Castro nació en México el 19 de octubre de 1952. Es una actriz, cantante y presentadora de televisión mexicana. Madre de dos hijos, Michelle Castro y el cantante Christian Castro. Verónica Castro debutó en el cine en la película Mi Mesera, junto a Julio Alemán. Eventualmente participó en cintas en el año 1970 como La Fuerza Inútil y El Arte de Engañar, esta última protagonizada junto a Julio Alemán. En 1971 continúa su carrera cinematográfica con las cintas Un Sueño de Amor con el cantante José José Acapulco 12-22 con Jorge Rivero. En 1972 realizó cintas como El Ausente, Cuando quiero llorar no lloro, ambas al lado de Valentín Trujillo. También en la cinta La Recogida, versión cinematográfica de la telenovela del mismo nombre. En 1973 estelariza la cinta mexicana Bikinis y Rock al lado de Manuel el Loco Valdés y la vedette Olga Briskins. Y en España filma Volveré a Nacer con el cantante español Rafael. En 1975 estelariza la película Guadalajara es México con el cantante de música norteña Cornelio Reina. En ese mismo año 1975 participa en la cinta Noblezas Rancheras que marcó el debut cinematográfico del cantante y compositor mexicano Juan Gabriel junto a Sara García. En 1979 filma la película Johnny Chicano al lado de Fernando Allende y Silvia Pasquel. En 1980 actúa en la película Dulces Navajas filmada también en España al lado del actor José Sacristán. En 1985 la cinta Nana. En 1986 filma la película Chiquita pero picosa y El niño y el papa. En 1989 filma la cinta Dios se lo pague. En teatro pisó por primera vez los escenarios en 1970 en las obras Romeo y Julieta y por eso estamos como estamos junto con Silvia Pasquel. En 1971 eventualmente realizó la obra El juego que todos jugamos sustituyendo a la actriz Alma Muriel. En 1975 después de convertirse en madre por primera vez regresó a las puestas en escena a finales de 1975 con el clásico Don Juan Tenorio donde interpretaba el papel de Doña Inés y estaba acompañada por Gustavo Rojo y en 1976 la obra Travesuras de Medianoche. En 1977 estelarizó La idiota al lado de Juan Ferrara y Gustavo Rojo. En 1978 protagonizó el único papel femenino de la segunda versión en México de la obra La luna es azul. En el año 2008 Verónica volvió al teatro con la versión teatral de la película Chiquita pero picosa. Sin duda alguna una gran trayectoria del cine y teatro para esta gran actriz. Ahora hablaremos del paso por las telenovelas que la lanzaron a la fama internacional. En el año 1969 participa en su primera telenovela Yo no creo en los hombres. En 1972 participa en la exitosa telenovela El amor tiene cara de mujer. En 1975 participa en la telenovela Barata de primavera junto a Jacqueline Andere. En 1976 participa en la telenovela Mañana será otro día producida por Ernesto Alonso y en 1978 actúa en Pasiones encendidas. En 1979 Verónica Castro tiene su primer papel estelar en la telenovela Los ricos también lloran. Esta telenovela significó el éxito de Verónica Castro con su carrera como actriz ya que fue la primera en el papel estelar y contaba cantaba el tema de la telenovela principal Aprendí a Llorar y fue fundamental para darse a conocer a nivel internacional. Esta producción abrió las puertas a mercados en Sudamérica y Europa. En 1982 Ernesto Alonso vuelve a confiar en Verónica Castro para el papel protagónico de la adaptación de la telenovela El derecho de nacer. Verónica Castro se traslada a Argentina para protagonizar una serie de cuatro telenovelas. Verónica El rostro del amor en 1982, Cara a cara en 1983, Yolanda Luján 1984 y Amor Prohibido 1986. Tras haber estado protagonizando sus primeras tres telenovelas de Argentina Verónica viajó a Italia para protagonizar Felicita. En 1987 Verónica regresa a México en el plan estelar de nuevo en una producción de Valentín Pimstein junto con Guillermo Capetillo y Laura Zapata, otro gran éxito en su carrera. En 1990 protagonizó Mi pequeña Soledad donde interpretó dos personajes, Isadora y Soledad, madre e hija. Fue la primera telenovela producida por su hermano José Alberto Castro. La acompañaron Omar Fierro y Salvador Pineda. En 1993 protagonizó la telenovela Valentina y la acompañaron Juan Ferrara y Blanca Guerra. En 1997 realiza el que ha sido su último papel protagónico en las telenovelas Pueblo Chico, Infierno Grande. Telenovela que muestra el amor entre una mujer madura y un hombre más joven con el actor Juan Soler y Quichermo Capetillo. En el 2006, luego de casi 10 años de ausencia en las telenovelas, Verónica Castro apareció con un personaje en la telenovela juvenil Código Postal y en el año 2009 trabajó en la telenovela Los exitosos Pérez junto con el galán de Los ricos también lloran el señor Rogelio Guerra. Fue conductora por primera vez en 1980 en el Late Night Show Noche a Noche, después en la emisión Nocturna en 1989. Aquí está. En 1991 Verónica siguió con el concepto en el programa de La Movida. Ha sido el programa con mayor número de emisiones, 151 en total y en 1992 comenzó el programa Iberoamérica Va. Durante seis meses se preparó la emisión ya que se conmemoraban los 500 años del descubrimiento de América, por eso recorrió el continente americano y España. En 1993 conduce Furia Musical que tenía como concepto dar a conocer la onda grupera que comenzaba a gestarse con fuerza en México. En 1996 Verónica condujo el Late Night Show titulada La Tocada. Verónica fue la conductora de tres emisiones de la variante Big Brother VIP en el año 2003, 2004 y 2005. En el año 2018 protagoniza la serie de ficción La Casa de las Flores, comedia dramática producida por Nesfils, filmada en México y gran parte del éxito de esta serie fue gracias a su participación con su papel de Virginia de la Mora. Verónica Castro ha recibido innumerables premios y reconocimientos, ganadora de premios de binovelas como mejor actriz protagónica por Rosa Salvaje y Mi Pequeña Soledad. En 1970 se le otorga el premio al rostro de El Heraldo de México por su belleza, ganadora de cuatro premios de binovelas por mejor conductora en 1988, 1990, 1992 y 1994. En el año 2005 recibe un Emmy por su contribución a la televisión en español de los Estados Unidos. En el 2008 recibe honores en Chicago, Los Ángeles y Las Vegas donde tiene su estrella en el Paseo de la Fama. En la más reciente entrega de los premios de binovelas edición número 37 recibió un homenaje a su gran trayectoria artística y se cumplen los 40 años de ser la primera portada de la revista TV y novelas México. Verónica Castro ha sido la portada de innumerables revistas, es una de las actrices con mayor número de portadas de la revista TV y novelas. Estos son tan solo algunos de sus premios y reconocimientos a su carrera artística. Sin duda alguna Verónica Castro ha sido una de las grandes actrices que más ha sobresalido en el medio artístico, conquistando a millones de televidentes a través del mundo con sus telenovelas, con su belleza y su sencillez que la caracteriza por ser una de las mujeres con mayor trayectoria y con una carrera intachable, una de las favoritas del público y que para muchos es la reina de las telenovelas. Solo nos queda decirte gracias Verónica por todo tu talento, gracias por todas las alegrías que nos has transmitido a lo largo de los años con tus personajes en las telenovelas, que nos hicieron llorar y reír, que no solo eres chiquita pero picosa, sino que eres también chiquita y talentosa. Aplausos a nuestra chaparrita con un enorme corazón a sus 50 años de trayectoria artística.